La guerra es una prueba terrible para los pueblos que la sufren. La Operación Barbarroja realizada en el año de 1941 comenzó la mayor confrontación entre ejércitos jamás vista por el hombre. En esta guerra participaron no sólo adultos, sino también niños. Los escolares del ayer, repentinamente, se convirtieron en obreros y soldados. Eran partizanos y saboteadores, mensajeros y comunicadores, francotiradores y periodistas. Trabajaban día y noche en la máquina de guerra soviética. Los niños ingresaron al Ejército Rojo de diferentes maneras. Algunos estaban perdidos y sin padres, en su inmensa mayoría huérfanos. El Ejército Rojo no es ni por asomo el mejor lugar para un infante desamparado. Sin embargo, dadas las circunstancias para muchos, fue la única opción. Muchos fueron llevados a las unidades por soldados. Otros, por una razón u otra, habiendo huido de casa y llegando a la línea del frente, permanecieron en la ubicación de la unidad como alumnos de ésta. Algunos de los padres, partiendo hacia el frente, llevaron a sus hijos con ellos. Entonces, ya desde una edad temprana, los niños se encontraron en la guerra. Por supuesto que los mayores intentaron salvarlos del trabajo duro y peligroso. Muchos se mantuvieron en el cuartel general, en las unidades de retaguardia, pero algunos sí que combatieron junto a los soldados adultos, junto al Ejército Rojo y las formaciones partizanas. Más de 3.500 niños menores de 16 años registrados, lucharon durante la guerra. Aquí veremos algunas de sus historias. Boris Novikov, a la edad de 12 años, perdió a toda su familia. Decidió firmemente ir al frente. Abandonó voluntariamente Rivings para defender Leningrado. Habiendo llegado a la estación de Bologoye, a principios de mayo de 1942, se unió al 380 Regimiento de Infantería. Participando en las batallas de su unidad en mayo y junio del mismo año, trabajó en la vanguardia. Boris hizo todo lo posible para ser útil a sus compañeros soldados, habiendo dominado el trabajo básico de enfermería. En dos meses, Boris sacó a 18 heridos con armas del campo de batalla. Vendó a 26 personas bajo fuego enemigo. Recuperó 12 rifles y 3 ametralladoras ligeras. Dos ametralladoras pesadas y también entregó muchos documentos recogidos de los cuerpos de soldados alemanes muertos. El valiente Boris no tuvo miedo de llegar a la línea del frente con los combatientes durante la batalla. A pesar de su determinación en servir, era un infante sumamente jovial, que animaba mucho a los ancianos y compañeros con bromas y alegría infantil. Jan Lutsky, en 1941, la vida de un escolar de 11 años de origen polaco, cambió radicalmente. Vivía con sus padres en el lejano oriente de la Unión Soviética. Cuando comenzó la guerra, Jan, en un impulso disparatado, se fue en secreto de la casa de sus padres y fue al frente. Habiendo recorrido un largo camino, en octubre del mismo año, Jan llegó a la línea del frente y se unió a una unidad de tanques. El 15 de diciembre realizó un reconocimiento a la aldea Nobolesky para identificar las armas de fuego y las defensas antitanque del enemigo. Dirigiéndose a la ubicación del enemigo, el joven explorador tropezó con el escondite del enemigo y los alemanes lo notaron. En una muy breve escaramuza, Jan resultó herido y fue llevado al cuartel general alemán. Después de largos interrogatorios e intimidaciones, sin lograr nada positivo, los alemanes arrojaron al pequeño ensangrentado al sótano. Y por la noche, el intrépido Jan, habiendo reunido lo último de sus fuerzas, huyó y se escondió con los residentes locales que salieron con un intrépido oficial de inteligencia. Hasta que el 25 de diciembre de 1941, el pueblo fue reconquistado por el Ejército Rojo. Se negó rotundamente a quedarse en el poblado, y los soldados del Regimiento de Artillería 299 de la División de Fusileros 194 le acogieron. Jan pidió repetidamente ser parte de otro reconocimiento, a pesar de que la herida abierta en su pecho aún no se había curado. Pero el comandante no sucumbió a la persuasión, y de todas las formas posibles, lo mantuvo alejado de la línea del frente. Sin embargo, las prohibiciones del mando de Jan no lo detuvieron, y a menudo se escapaba en secreto a las posiciones de tiro y a los puestos de observación del regimiento. Desde ahí, tenía que ser escoltado de regreso al cuartel general. Yegor Kolesnikov, a la edad de 11 años, vivía con su madre. Cuando los alemanes tomaron su aldea en 1941, resultó herido. Cuando en marzo de 1943, el Ejército Rojo comenzó a liberar la región de Smolensk de los invasores, los alemanes hirieron gravemente a la madre de Yegor. La llevaron a un hospital local, pero no pudieron salvarla. La casa donde vivía Yegor fue incendiada por los alemanes. El niño no tenía parientes que pudieran albergarlo. Todos habían muerto, sus dos hermanos mayores también, ya habían muerto en el frente. Entonces Yegor se quedó en el hospital y comenzó a trabajar como enfermero. En el trabajo, se mostró muy capaz y aprendía rápido. Realizó cualquier trabajo a tiempo y con un entusiasmo excepcional. Yegor pronto se ganó el amor y el respeto tanto de los heridos como del personal del hospital con su devoción por la causa. Se distinguió especialmente durante la ofensiva de agosto del Ejército Rojo. El hospital estaba repleto de heridos y el joven trabajaba día y noche sin turno, sin escatimar esfuerzos. Los adultos quedaron asombrados por tal dedicación y le entregaron a Yegor Kolesnikov una medalla al mérito militar. Tal como hemos visto en el frente, los infantes se dedicaban al suministro de forraje y municiones. Atendían a los heridos, eran telefonistas mensajeros, palafreneros, cumplían las órdenes de los comandantes de unidad, entregaban informes y ayudaban a reparar equipos. Sin embargo, a veces, hubo casos en los que los jóvenes entraban en batalla con armas en sus manos, igual que sus camaradas adultos. Y hay muchas historias así. Vasily Rumiansev estaba en el frente a la edad de 12 años. En repetidas ocasiones, acompañó a exploradores a realizar misiones de combate, desempeñando las funciones de un oficial de enlace desde el comandante de pelotón hasta los grupos. En los días de mayor auge en el movimiento de francotiradores en la unidad, Vasily fue al frente a cazar. Un día, la unidad cuyo alumno era Rumiansev, se encontró con un francotirador alemán muy astuto, y nadie pudo descubrirlo. Después de que les ocasionara varias bajas, Vasily llamó al fuego del alemán sobre sí mismo, y armado con una carabina, se enfrentó a él. Vasily no le venció, pero sí delató su posición, y sus compañeros, adultos en el combate, acabaron con el astuto francotirador alemán. En otra ocasión, en el punto álgido de la batalla, cuando la evacuación de los heridos era imposible debido al fuego de artillería y morteros enemigos, Vasily se arrastró entre los heridos todo el día, vendándolos y abasteciéndoles de agua. El mando del batallón agradeció su valentía y servicio, entregándole la medalla por el coraje en combate. Vladimir Malisev, a la edad de diez años, en la primavera de 1945, el ejército rojo avanzaba rápidamente hacia el oeste, hacia Viena, Praga y Berlín. Junto con los combatientes del 72 Batallón de Artillería Autopropulsada de Guardias Separados, el infante participó en la ofensiva. Después de que cesó la lucha por el pequeño pueblo de Ondat, los cañones autopropulsados entraron allí con exploradores con armadura. Entre los exploradores estaba Vladimir. De repente, las tropas se encontraron bajo el fuego dirigido del enemigo que se escondía detrás de las casas. Los exploradores con armadura saltaron del vehículo y comenzaron a disparar contra los soldados enemigos. El pequeño Vladimir estaba muy concentrado y no se dejó dominar por el pánico. Saltando del arma autopropulsada, tomó una ametralladora y abatió y mató a dos soldados alemanes, por lo que posteriormente recibió la medalla por el valor en combate. Piort Palin ya no era un niño al comienzo de la guerra. Tenía casi 16 años. El joven fue llamado a las filas el 13 de septiembre de 1941 y desde entonces hasta 1944 Piort estuvo en las filas. Durante este tiempo recibió una conmoción cerebral, varias heridas leves y una grave. En diciembre de 1941 el joven luchó por Moscú en una de las locaciones más difíciles, cerca de Volokolamsk, donde recibió una herida de metralla en ambas manos. Increíblemente, habiéndose recuperado, ya en marzo de 1942 participó en las batallas por la ciudad de Kolm en la región de Kalinin, ahora la región de Tver. Aquí, Piort fue levemente herido en la pierna derecha por un fragmento de una granada. Un año después, en las batallas por la ciudad de Velikiyeluki y Novosokolniki, en el año de 1943, el joven quedó conmocionado. A pesar de las numerosas lesiones y un largo periodo de recuperación, el valiente muchacho regresó a su división natal una y otra vez, después de curarse. En uno de los combates resultó gravemente herido en la mano derecha por ocho tiros. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, la mano no se pudo salvar y los médicos se vieron obligados a amputarla. Entonces, a la edad de 19 años, Piort era todo un veterano de guerra. Se convirtió en un inválido del segundo grupo, y luego de que en el hospital fuera declarado no apto para el servicio en combate, fue condecorado por sus servicios. Boris Kulesin, nacido en 1928, sirvió en el barco, líder de Tashkent. Se sabe que participó en la defensa de Sebastopol, realizó tareas para la entrega de tropas y municiones a la ciudad sitiada, y también evacuó a los heridos. Al romper el bloqueo aéreo del enemigo, el barco fue atacado por 96 aviones alemanes. El joven defensor del Tashkent estuvo en el puente antiaéreo todo el tiempo, trayendo municiones parametralladoras y cargadores de relleno. En su valiente trabajo, Boris no fue inferior a los adultos, permaneciendo en su puesto de combate durante toda la batalla y mostrando a los demás un ejemplo de coraje. En junio recibió la orden de la Estrella Roja, y en julio de 1942, el Tashkent fue hundido por un avión alemán, y Boris realizó más servicios en el crucero Cáucaso-Rojo. Arkady Kamanin, se trató del piloto más joven de la Segunda Guerra Mundial. Se unió al Ejército Rojo voluntariamente a la edad de 14 años, y fue asignado al 423 Escuadrón Separado de Comunicaciones. El hecho de que Arkady se subiera a la unidad aérea no fue un accidente. Su padre fue uno de los primeros héroes de la Unión Soviética, el piloto N.P. Kamanin. En la primavera de 1943, el mayor Kamanin comandó un cuerpo de aviación de asalto, que incluía el 423 Escuadrón Aéreo de Comunicaciones Separado. Arkady comenzó a servir con su padre. Al principio, trabajó como mecánico, ardiendo en el deseo de ser útil en la causa común de la victoria. En poco tiempo, estudió tecnología aeronáutica en la teoría y la práctica, y después de tres meses, Arkady despegó en su primer vuelo en solitario en el U-2. Durante el año de servicio, el joven piloto realizó más de 400 salidas, muchas de las cuales tuvieron lugar en condiciones climáticas difíciles y muy cerca de la línea de frente. Para la primavera de 1945, el número de sus salidas aumentó a 650. Arkady tenía un talento nato. Durante todo este tiempo, no hubo un solo caso de pérdida de orientación o accidente de vuelo. Dos años de trabajo desinteresado, continuo y duro. Le dieron a Arkady Kamanin dos órdenes, la Estrella Roja en 1944 y en 1945 la Bandera Roja. Después de la guerra, el veterano de 17 años se inscribió como estudiante del curso preparatorio de la Academia de la Fuerza Aérea N.E. Sukuboski. Sin embargo, no pudo completar sus estudios. En 1947, Arkady enfermó de meningitis. No fue posible superar la enfermedad y el 13 de abril murió el joven héroe. Antes de la guerra, eran niños y adolescentes comunes y corrientes. Sus nombres solo eran conocidos por compañeros de clase, amigos y familiares. Pero en los días difíciles de las batallas feroces y sangrientas, cuando se estaba decidiendo el destino de su pueblo, demostraron su determinación por sobrevivir y vencer. Demostraron cuán grande puede llegar a ser la voluntad frente a la adversidad, sin importar su edad. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.